¿Qué es la obra de la Mujer? Me llamo Hermes Quesada, nací en Alamor en la provincia de Loja en el año 1955, por lo cual quiere decir que tengo 58 años, bien cumplidos. Considero que toda mi vida he sido, nací para pintar, nací para pintar, nací pintor. Artista, no sé, porque el único artista que en verdad existe es Dios. Me dediqué a estudiar la naturaleza siempre, y es por eso que me hice autodidacta, estudiando a los grandes maestros, me hice admirador al ritmo de Peter Bruegel el Viejo, pero sobre todo de los naif, de los pintores naif. Me hice muy admirador de Henry Rousseau, de Gran Bracés, que es el padre de la pintura naif, en verdad. Practiqué la pintura naif desde el año 1986, finales, que es cuando yo comencé, en verdad, hasta el año 1992, más o menos. De ahí fui apartándome de la pintura naif, eso quiere decir que mi pintura fue creciendo. El pintor nace porque ya viene a este mundo como un don, como una estrella, por eso digo que nace y se pule, no se hace. A la fuerza no puede hacerse un artista. La naturaleza es la más grande maestra de todos los pintores. Mi filosofía artística, mi filosofía en el arte, o lo que yo propongo, propiamente dicho, va en la redundancia, es un no a la violencia. Yo no pinto violencia, no se ve violencia en mi obra. Todo lo que hago está enmarcado en la belleza, en aves volando, en grupos de aves, cuadrúpedos, reptiles. No importa el género, no importa la especie del animal. Mi taller se llama Mi Taller. Este data del año 1995. La pinté en una pequeña mancha de La Unión, mismo, en el pueblo donde yo estoy volando allá, con una modelo de color, pero la hice en blanquita. Es, en verdad, mi taller, son mis pinceles, mi cafetera, todo, ¿no? Ese es el cuadro, nos pasamos directamente del 1987 al 1995. No me encasillo en una sola línea. Tengo, tengo el alivio mágico, tengo el pop art, que los pinto paralelamente ahora. Ahora, el pop art, comencé a hacer mis primeros bocetos, o a tratar de sacar un estilo nuevo, apurado por la, por el daño que me estaba haciendo el óleo, el plomo que emana del óleo. Así que comencé a bocetar, a bocetar, a bocetar, y salió esto, que es su pop art, ¿no? Estando nosotros, los pintores o artistas, como se nos quiera llamar, expuestos por nosotros mismos, o sea, nosotros mismos nos valemos, nosotros mismos nos financiamos para todo. Todos los viajes que yo he hecho fuera del país han sido por mis propios medios. No ha habido ninguna adquisición del Estado, ni privada, que me financie. Y estamos a la deriva, como quien dice, con mis barquitas de papel igual. Así que lo único que puedo decir para cerrar esto es que mi espada es un pincel. Muchas gracias. Gracias por ver el video.